A nombre de cuatro fracciones parlamentarias, las ya mencionadas, Acción Nacional, el Revolución Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y Mundo Ciudadano, presentamos el día de hoy una iniciativa para teletrabajo que vaya dirigido a los trabajadores al servicio del Estado. Las tecnologías de la información y comunicación han modificado la manera de interactuar y de trabajar. Esto tanto en el ámbito privado, en el inicio del siglo, como recientemente en algunos ámbitos legislativos, en Europa en 2002, en Chile en 2001, en Colombia y en Costa Rica en 2011, y en México, de manera preliminar, en 2012, se fueron incorporando especificaciones para regular esta práctica laboral. Sin embargo, como legisladores, aún reconociendo que el año pasado, a propuestas de senadores y de diputados, se reguló de manera más plena la Ley Federal del Trabajo, que es la reglamentaria del apartado A del artículo 123, que en general regula el ámbito privado y gran parte de los organismos descentralizados, queda pendiente una deuda con los trabajadores al servicio del Estado. Esta pandemia nos ha puesto de relieve la necesidad de armonizar esta modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia, cuyas relaciones laborales están regidas por lo que se denomina de manera sencilla como la Ley Burocrática, es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y hoy, tanto en lo público como en lo privado, necesitamos reconocer las ventajas y desventajas tanto para empleadores como para trabajadores, y en la construcción de nuevos marcos jurídicos que nos permitan transitar a nuevos paradigmas y principios de justicia laboral y blindando toda la serie de derechos. Son mecanismos y son instancias para hacerlo exigible. Hoy queremos dejar sentado que esta iniciativa desea consolidar la modalidad de trabajo, destacando también que está pendiente la norma oficial mexicana que debe ser emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en estadísticas propias de la Secretaría reconocen ellos que aproximadamente el 70% de la actividad laboral en el país podría regularse y atenderse de manera remota. Pero aquí estamos hablando de los trabajadores al servicio del Estado. El Ejecutivo Federal, durante la pandemia, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación y algunos criterios de las áreas de recursos humanos, ha venido estableciendo condiciones y la última fecha reciente que se expuso fue hacia el 30 de abril de este año. En este contexto estamos hablando, primero, del Poder Judicial, segundo, del Poder Legislativo, tercero, de los órganos autónomos, cuarto, de instituciones públicas en general, Sargolastana del Apartado A, y también el Gobierno de la Ciudad de México. Esta iniciativa tiene muchas bondades y, a su vez, tiene un conjunto de contenidos fundamentales. Primero, la definición de lo que es teletrabajo. Segundo, las características de la modalidad. Tercero, un conjunto de derechos muy importantes. Trabajo digno, igualdad de trato en la remuneración, formación, capacitación, seguridad social, acceso a oportunidades laborales, protección de datos personales, derecho a la intimidad, derecho a la asociación sindical, así como también las condiciones óptimas de los trabajadores. Cuarto, tenemos que reconocer también las obligaciones de los trabajadores. Quinto, el proceso de la relación laboral con los sindicatos y sus estatutos. Y sexto, los mecanismos de comunicación que son deseables, como por ejemplo, la comunicación para afiliarse de manera libre, participar en la negociación colectiva, interponer quejas, sugerencias a través de medios digitales. Las legisladoras y los legisladores de estos cuatro grupos parlamentarios queremos darle certidumbre al trabajador, queremos ir ajustando la transición en materia del nuevo paradigma laboral y sobre todo la necesidad de un nuevo cambio cultural en las modalidades de la nueva forma de trabajo para utilizar el talento humano en su máxima expresión. En la parte final, se incorpora un transitorio que es muy importante para que las dependencias del sector público inicie la adecuación de normas internas, reconociendo que esta modalidad, a recuerdo de la adecuación de la norma oficial mexicana, determinen cómo se va a proceder. Porque tenemos que reconocer que lamentablemente existen segmentos de trabajadores en el sector público que no están normados en la ley burocrática y que se rigen por reglas internas de cada institución, varias de ellas son trabajadores del Congreso de la Unión. A esta nueva realidad necesitamos soluciones y de manera respetuosa esto es lo que queremos hacer, ir al encuentro del reconocimiento de la realidad y regular este trabajo a distancia. Les cuento.